¡Muchas gols! FDamn Mangkuk Hallo Selamat pagi Bro Gue La boca de walks del barrio él ya antara ngantuk dan mabuk bro ok Ok, selamat pagi bro kita sudah ada di Tanjung Bangkele Eh, atan tangan se strike bro eh, se strike kita baru sampai bro ¡Suscríbete al canal! 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 okey ser un saludo en el día si? para que separece ¿cómo separece? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¡Mamá! ¡No puedo! ¡Ya, ok ya! ¡Dia dimakan, pero no puedo! ¡Dia dimakan, pero no puedo! ¡Tío, no puedo! ¡Tío, me lo puedo! ¡Tío, me lo puedo! ¡Dia dimasak? ¡Tío! ¡Ok! ¡Montap! 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 Tantan strike, bro. ¿No? ¿No tiene que vivir? ¿No? ¡Montap! Tomato que prensa Parcha con picster A ver el mojillo Como casi pasan ¿No? y 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 j y es todo lo que ha pasado, R.T. Ah, para de comunidad es muy bueno bien No hay algo que se basa ¡Muy bien! ¿No hay talas? y 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